Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Rocket League. El día de hoy como estarán viendo en miniatura, título y todo, vamos a probar el Cybertruck que llegó gratis al juego. Y este, probablemente estas últimas semanas y como estoy planteando dejar Rocket League, ya no solo dejar de hacer video sino dejar de jugarlo, la verdad, como que ya no me divierte tanto, vamos a ir buscando partido. Pero, este, ahorita les iré contando por qué, pero bueno, a ver qué tal que les parece este carro, así lo desbloquearon, ya que era gratuito. Sí me jodió un poco que hay ítems cross game entre Rocket League y Fortnite, pero este ítem lo ganas en Rocket League y se te queda en Rocket League. Para ganarlo en Fortnite tienes que jugarlo y con los desafíos de allá y ganarlo, o sea, yo por eso me vicié a Fortnite para conseguirlo allá y cuando lo gano me meto a Rocket League y no me lo dan, y digo, tengo que hacerlo aquí, digo, maldita sea. Pero bueno, me metí a pudo partido individual, nada más les decía por chat, un minuto y me voy. Y casi ni jugaban, se quedaban ahí quietos y ya me iba, para que me contara el partido y rápido. Pero así les digo, es horrible. O sea, la verdad, últimamente como que, pues sí, me molesta más jugar, o sea, me pongo más de malas, me estreso más, me desespero más. Este, los rivales... Bueno, ¿qué jugador? Este, no se maneja tan malo al parecer el Cybertruck. Aunque no me gusta, eh. O sea, yo al ver este carro aquí, no sé, o sea, muy liso, muy cuadrado, ¿no? No me acaba de encantar. Pero, bueno, ya que lo tengo gratis, pues lo consigo, ¿no? Así les digo, este juego. Y de hecho, ahorita he estado jugando más este... Casual que competitivo. Pero pues creo que no sirve de nada, porque el matchmaking es igual de malo. Compañeros malos, rivales tóxicos... En ambos modos. Tan competitivo lo entiendo, porque pues quieren... Todas las ratas quieren ganar para subir de rango y todo. En casual, ¿para qué? Nada más para molestar. Pero bueno. Este, o sea, si juegan, ¿no? Y ahí les digo, o sea, me dicen, pero muchos ya saben que ellos, si o si no, han visto otros videos míos. Eso, el sonido del carro. Es este, el del Tesla. Ya saben que le pongo el sonido del carro, si es que trae. Y pues este, aunque es de coche eléctrico el sonido, no me encanta tampoco. Pero este, pues bueno, igual lo pongo, ¿no? Este, yo tengo un objetivo personal de ganar este... O sea, un objetivo de gamer. De ganar este... 50 partidos con cada carro que tenga en Rocket League. Me faltan 9, contando este... Este Cybertruck. Entonces dije, bueno. Más o menos siempre me han faltado 8 o 9 y demás. Entonces, dije, ¿sabes qué? Uf. Me lo salvé de milagro. No contó como salvada, pero fue de milagrito. Este, me voy a esperar a diciembre. Voy a tratar de echarle ganas, aunque esté horrible y todo. Porque ha habido rachas incluso de 3 días de juego. En que me la paso jugando. Y no gano ni uno. En esos 3 días. O sea, es increíble. Genial. El mal matchmaking que hay. O lo malos que son los jugadores. No sé. Pero, este... Puse a pesar de eso. Dije, bueno. Vamos a intentarle. O sea, es como un objetivo que me puse este año. Porque digo, si me fuera bien... Este año lo conseguiría. Entonces, pues, quiero intentarlo. A ver, este... A ver si puedo. Y en diciembre, a ver. Y en diciembre me siguen faltando 7, 8 carros. Pues entonces, este... Lo dejo. Pero sí, les digo. O sea, el juego cada vez está peor. El matchmaking realmente igual. O sea, compañeros malos. Rivales muy tóxicos. No sé si buscáis otro partido, ¿no? La verdad. En el momento de entrenamiento libre. Nada más para irles contando estas cosas. Y también del carro. Que aunque no me gusta estéticamente. Parece que se maneja bien. Todo lo que hice me salió. O sea, tuve una maldita suerte. Increíblemente buena con este carro. Aunque no me guste. Pues vamos a ver la hitbox y todo. A ver que te les cuento más cosas. En teoría el carro me gusta para usarlo. Se ve que es un carro grande. No sé qué hitbox tiene. Si me acuerdo de buscarla. La pondré aquí en pantalla. Pero no sé si es mejor. Este... De camioneta. Sí, no creo. Porque las camionetas normalmente no son largas. Entonces no sé. Mejor es una de las hitbox que me gusta. La plank no porque está alto. Mejor dominus o break o algo así. Quizás. No sé. Ni idea. Ahorita ahí buscaré. Así les digo. Este... El emparejamiento más o menos normal. Hay días que ganas. Después de ganar un par de partidos. Tienes que a la de a fuerzas. Jugar 20 perdiendo. Con un matchmaking horrible. Bueno, o sea, a mí así me pasa. Después de unos días buenos. Vienen unos días malos. En que no ganas nada. O sea, es horrible. Y este... Pues sí, o sea, eso desespera, ¿no? Porque yo quiero entrar a jugar partidos. Entonces sí me desespera. Saber que tengo que entrar. Para perder. ¿No? Ay, genial. Tengo el botón para girar el carro. Lo tengo en R1. Y ese botón debe iniciar aquí el tiro. Pero bueno. Entonces sí me desespera mucho. Y les digo. O sea, cada vez. Me frustro más. Me molesta más. Me aburro más. Tener que jugar a Rocket League. Y también sumándole eso. El matchmaking. Que hay mal matchmaking. Que no sé hablar. Y aparte de los... De los jugadores cada vez más tóxicos y demás. Aparte eso de que no sé si es que casi no hay gente jugando. Porque tarda dos minutos en encontrar partido. Por lo menos a mí. Tarda muchísimo. Este, pues. Digo, ahí ves. Digo, ahí tengo cinco minutos y les voy a entrar a jugar. Y necesito quince minutos para jugar un partido. Porque en que busco partido. Entre que los rivales dejan las repeticiones. En que los compañeros son malos y nos meten diez goles. Y todo. Es horrible. O sea, pierdo mucho tiempo. O sea, es como que sí me está cansando mucho Rocket League. Aunque siempre pienso en jugarlo. Pues sí cansa. Y el chiste de los videojuegos es divertirte, ¿no? En teoría. Entonces. ¿Por qué voy a jugar algo que no me gusta? Que no me divierte. Por lo menos así lo veo yo. Entonces, pues sí. No sé si lo dejaré. Los videos no son los más apoyados del canal. Realmente este es mi canal más grande. Y son los videos que menos ven casi. Dentro de mis canales. Pero este. No está. O sea, a lo mejor ustedes ahorita van a ver. Y los videos que hice. Los anteriores de Rocket League. Que yo ya tengo grabado el del. El del Fair Lady Z RLI. Aún no lo he subido. Porque se van atrasando por los turnos de GTA y demás. O sea, a lo mejor lo van a ver. Los que todos tienen mínimo 100 vistas. Pues no está mal, ¿no? Digo, pues no. Nada más que algún capítulo de una serie. De algún otro juego. Este. Llega 100 vistas en 4 días. Y esos de Rocket League llegan en 5 meses. Es el problema. Entonces eso sumado. Más que no tengo ganas de jugar. Que me despresto. Que me aburro. O que me enojo. Pues si es como. No sé. Me. Me desespera. Y todo. Y como digo. Quiero hacer el. O sea, no me importaría. Perder. Pero como tengo. El. Eso que quiero conseguir. De victorias con cada carro. Pues perder. Básicamente es perder el tiempo para mí. Entonces por eso me desespera más perder. Entonces ya iré viendo. A ver el apoyo que van dando. Están reyendo carros. A ver si. Recupero las ganas de jugar. A ver si salen noticias de Rocket League. Ya sea una futura entrega. Una versión. Yo. Yo. De hecho ahorita casi no pido un Rocket League 2. Pido una maldita versión Next Gen del juego. Que de verdad me desespera. Entrar y que el menú esté petado ahí. Durante 10 segundos. Y tengo que esperar hasta que se destrabe en el Play 5. Por mínimo. Una versión Next Gen. Mínimo. Y si no. Un Rocket League 2. Que de hecho no me sorprendería. Que el Rocket League 2 esté dentro de fuera. Entonces a muchos les odiarían más. Pero bueno. Si no mínimo otras temporadas interesantes. Collapse que me gusten. Modos nuevos. Servers mejores. Un matchmaking. También mejor. Estaría bien. Que no. Se ponga con malos todo el maldito rato. Pero bueno. Iremos viendo. Esto lo estoy contando. Y pues. Es tontería. Realmente no les importa. Lo que entramos aquí. Realmente es a ver la hitbox. Entonces vamos a verla. Aquí pondré el. Este. Pondré capítulos en el video. Pondré. Pues hablando de esto. De por qué. A lo mejor dejó Rocket League. O estoy pensando en dejar Rocket League. O algo así. Y aquí ya le pondré que lo de la hitbox. Para verla. Bueno. Si te la hitbox invisible. Es que en toda la cajuela. Se mete. Mira. Y de enfrente. Ni le. Ni toca el carro. Bueno. Como que pega. O sea. Las chispas. Parece que es arriba del capó. Y atrás tiene mucha invisible. Hacerlo malo. A lo mejor a muchos no les gusta por eso. Se trabó el juego. O sea. Imagínate. Se te traba en entrenamiento libre. O sea. ¿Qué es esto? O sea. Que mejoren el juego. Por Dios. Cualquier mejora la agradezco. Ya veremos cómo va todo. Pero bueno. Si luego hago videos hablando de Rocket League. De por qué me gusta. Si sí decido irme. A ver un video hablando de esto y demás. Porque este es el primer juego que subí en el canal. Entonces. Pues sí. Como que sí. No me gustaría dejarlo. Pero. Pues. No sé. Ya veremos. Comenten ustedes. ¿Qué opinan de lo que dije de Rocket League? Del carro en general. Digo. Estéticamente. Se me hace horrible. Sinceramente. Muy cuadrado y todo. Se me hace horrendo. Pero para jugar. Pues no se me dio tan mal. Hice salvadas. Daba golpes bien. Entonces. A ver si vieron qué hitbox es. A ver si lo puse en pantalla. Para que la chequen. Y este. Pues a ver. A ver qué opinan. A ver qué me dicen. Si apoyan. Si dan like. Para ver más contenido similar. También. Si quieren ver más. Videos probando los carros nuevos de las temporadas. DLCs y todo. Pues hay que lo. Apoyen mucho. Likes. Comentarios. Suscribiéndose. Compartiendo. Checando la descripción. Que dejo listas de versiones que les pueden gustar. Ahí tengo una. Probando modos y coches de Rocket League. Campañas que estamos subiendo. Otras campañas que hemos subido. Y más cositas de juegos de coches. También. Te dejo mi link. Con todas mis. Redes sociales. Para que me sigan. Y mis canales. Para que te vean otro contenido que hago. También dejo información de las membresías. De los superhéroes y demás. Espero que les guste. Que apoyen mucho. Y nos vemos en otros videos gente. A ver si de Rocket League. O de otros juegos. ¿No? Adiós. 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 Adiós.